Y a dos días de las elecciones aún hay ciudadanos que tienen algunas dudas de cómo emitir su sufragio correctamente. Por ello tenemos en la línea telefónica a la consejera del Instituto Electoral del DF, Yolanda León Mandrique. ¿Qué tal, consejera? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Hola, César. Buenas tardes. Para saber algunas dudas que tienen los ciudadanos, principalmente en redes sociales, se ha conocido sobre diversos temas. Uno de ellos es cómo votar adecuadamente. Se sabe que hay algunos candidatos que están por un partido, o por dos, o por tres. ¿Cómo se debe votar adecuadamente, consejera? Muy buena pregunta. Recuerden que al entrar a la casilla de votación van a encontrar dos mesas. Van a encontrar a la mesa de élite, donde van a tener tres boletas, que son la de presidente, senadores de la República y diputados al Congreso de la Unión. En este caso, que es la elección federal, se va a poder votar por el partido o los partidos que apoyen al candidato de su preferencia. Por ejemplo, los de izquierda pueden sacar PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y va a contar tanto para el partido como para los partidos de manera proporcional. O PRI y VERDE va a contar para el partido y para los partidos y para el candidato. En este caso, consejera, nada más para aclarar en este caso, consejera, donde hay candidatos, por ejemplo, del Movimiento Progresista, que son por tres partidos. Si nada más se vota por un partido, ¿contará nada más para ese partido? Y si se vota por los tres partidos, va a contar para los tres partidos. Exactamente, y para el candidato. En el caso del Distrito Federal, donde van ustedes a encontrar la otra mesa, la mesa local, en la que vamos a elegir jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, el criterio es distinto porque la fórmula como llegaron, como en los convenios que hicieron los partidos políticos son diferentes. Para el caso del federal, van en coalición. Para el caso del local, a los cargos que he mencionado, los partidos políticos van en candidatura común. Esto es que cada partido va de manera independiente y por sí mismo, pero apoyan a un candidato común. ¿Esto qué quiere decir en la boleta? Quiere decir que si ustedes marcan, por ejemplo, para los candidatos de las izquierdas, PRD, PT y Movimiento Ciudadanos, y marcan los tres, eso va a contar para el candidato, pero no para los partidos. De igual manera, si marcan PRI y TVM, va a contar para el candidato o los candidatos, pero no para los partidos. Como no es tan sencillo a veces entender estas diferencias, mi recomendación respetuosa para los ciudadanos es que marquen solamente una vez en cada boleta, en el partido de su presidencia, para que no se vayan a equivocar. Porque es muy importante que todos los votos cuenten, porque es muy importante que la voluntad de los ciudadanos sea tomada en cuenta en todos los casos. Hablando también, consejera, pues de esta participación que se va a registrar el próximo domingo, se sabe que se debe tener cerca del 2% de la votación para que algún partido político mantenga su registro en el Distrito Federal. ¿Este 2% de cuánto debe ser, consejera? Ah, bueno, no, lo que pasa es que aquí estamos hablando a nivel nacional, recuerden que hasta hoy día no hay partidos políticos del Distrito Federal, nosotros trabajamos con los partidos políticos que están registrados a nivel nacional. En el Distrito Federal ya la última versión de la ley permite que hayan partidos políticos locales, pero todavía no hay ninguno. Así es que este criterio es a nivel nacional y tiene que tener el 2% al menos de la votación total emitida para que el partido consiga o conserve su registro. Dependerá de cuántos votos se emitan y sobre esa emisión se calcula el 2%. Y en el Distrito Federal, consejera, ¿cuántas plantillas, cuántas boletas se van a repartir para la votación del próximo domingo? Bueno, para cada ciudadano tres boletas por 7.200.000 electores aproximadamente, pues eso nos da casi la totalidad de 22 millones de boletas. Y cada quien vamos a tener en total seis boletas, tres del IFE para los cargos, como ya señale, presidentes, senadores y diputados del Congreso, y tres del DF para nuestro jefe de gobierno, nuestros diputados a la Asamblea y nuestros jefes delegacionales. También de estas versiones que se han corrido, consejera, o de algunos rumores entre las redes sociales, hay personas que dicen que se van a utilizar lápices para marcar las boletas y que estos lápices se pueden borrar en dado caso de que se abra una boleta, que se pueden borrar fácilmente. ¿Es cierto esto, consejera? Esta es una muy buena pregunta. Sé que hay esta inquietud en las redes sociales. Yo le diría a la ciudadanía que confíen en las instituciones electorales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos preparado todo, las boletas, el papel, las cintas, los crayones, en el caso del IFE, los lápices. Y estos tienen, en el caso específico, son marcadores que son de tinta indeleble, que no se pueden borrar, no se van a espumar, no se pueden cambiar, y están hechos para eso. Yo lo que recomendaría es que utilicen los instrumentos que están dentro de la mampara o que están en la casilla, que les van a dar sus presidentes, los funcionarios que estarán ahí en la casilla atendiendo a sus vecinos, los funcionarios de mesa directiva de casilla, y que confíen en las autoridades que esto no va a suceder, que ni la boleta fuese participable, ni el crayón fuese participable, ni se va a borrar, ni va a pasar nada. Hay que evitar estos mitos urbanos y ir con confianza a las urnas, con confianza en cada presidente, secretario y ejecutador de las mesas directivas de casilla. Hay que recordar que finalmente quien tendrá que cuidar su voto, felosamente es cada uno de nosotros, que nadie instruya en la manera como votamos, que nadie intente coaccionarnos o comprar nuestro voto o recoger credenciales. Todas esas cosas pueden configurarse en un delito electoral. No queremos que eso suceda, porque creemos que los ciudadanos en nuestro país y en nuestra ciudad, pues ya hemos logrado un nivel de madurez y de responsabilidad, que esa responsabilidad de elegir, de elegir bien, está en nuestras manos. Pues yo le agradezco mucho, consejera, el que haya tomado esta llamada para aclarar este par de dudas y también el llamado, como usted lo decía, el llamado del Instituto Electoral a confiar en las instituciones democráticas. Muchas gracias, consejera. Hasta luego y un saludo a sus varios luchas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias.